Bueno, vamos a empezar, o mejor a continuar, con las tablas Hatch y toda la teoría que venimos estudiando. Para eso vamos a explicar una estructura muy usada, que se le llama tabla Hatch, o también una de T. ¿En qué consiste? Simplemente, mire, es una estructura que permite fácilmente almacenar registros, hallar y remover registros dentro de una colección, utilizando lo que ya conocemos de las funciones Hatch, o sea, que cada registro que yo vaya a almacenar tiene una clave, esa clave es de un universo determinado, al aplicar la función Hatch da un valor entre el 0 y n-1, y eso significa, por ejemplo, que si vamos a insertar un nuevo registro, y este registro, después de aplicar la función, me dio la posición 1, acá en esa posición va a haber una lista ligada con los elementos que previamente se hayan almacenado, en otros casos podrá estar vacía, pero supongamos que nos dio la posición 1, simplemente el nuevo registro se acomoda acá, este apuntador dice donde empieza el primer registro que acaba de insertar, y cada uno se va enlazando con los demás. Si yo voy a buscar un registro, pues hago lo mismo, le aplico la función Hatch, si me dio esta posición, significa que tengo que recorrer toda esta lista ligada, hasta hallarme el elemento que yo necesito, de igual manera se procede para borrarlo. Entonces, esta estructura es muy versátil, cada posición, o cada posición de la estructura, entonces tiene una lista ligada, y miren que cada entrada tiene la clave o el registro que se quiere almacenar, y un enlace que apunta hacia el otro elemento en la lista, o aquí, simplemente indicando que terminó la lista, y por supuesto acá la entrada, habrá un enlace al primer elemento, o al elemento que más recientemente se agregó. Bueno, de nuevo, si definimos una función Hatch, bien definida, pues la probabilidad de que haya colisiones, ya dijimos que va a ser menor o igual que 1 sobre n, ahora, lo esperado, el comportamiento deseable de esta estructura, es que si nosotros tenemos m elementos para acomodar, en n posiciones, en promedio, en cada una de estas posiciones, pues en cada una de estas posiciones, el tamaño de la lista sea m sobre n, pero por supuesto ese es el comportamiento esperado, y en la mayoría de las veces, pues ocurrirá de esa manera. Ahora, pero en todas estas estructuras, pues hay que asumir también cómo se comportan en el peor de los casos. ¿Qué ocurre en el peor de los casos? Cuando alguna de estas posiciones, pues, tenga muchos elementos, porque se presentan, pues, un número determinado de colisiones. Entonces, vamos a analizar cómo sería el comportamiento de esta estructura, en el peor de los casos, tomando una paradoja matemática que se utiliza mucho, ¿cierto?, de beans and balls, o sea, aquí hay unos recipientes, y aquí tenemos unas bolas que lanzamos, y que se distribuyen de manera uniformemente aleatoria, entre todos esos recipientes, similar a como lo hacen las funciones H. Para el análisis, y para simplificarlo, vamos a asumir que tenemos el mismo número de bolas que el mismo número de recipientes. Entonces, la primera pregunta, vamos a tratar de, vamos a tomar un valor K, ¿sí?, un valor K para indicar que ese va a ser el número de bolas que en algún recipiente se van a almacenar, ¿sí?, y vamos a analizar ese comportamiento. Entonces, vamos a tomar, supongamos que para este, ¿cierto?, para este beans, o sea, el que llamamos el cero, vamos a calcular la probabilidad de que allí, en ese recipiente, se almacenen K o más bolas, acá en este recipiente. K es un número menor, pues, que N de todas las N que se van a lanzar, ¿cierto?, de todas las N que se van a lanzar, vamos a calcular la probabilidad de que aquí se almacenen K o más bolas. ¿Cómo se hace ese calculo? Pues, primero, si tenemos N bolas, ¿cuántas combinaciones de K se pueden realizar? Pues, aquí está la expresión, vamos a decir que es Z, o sea, podemos armar Z diferentes subconjuntos de K bolas, y queremos calcular cuál es la probabilidad de que alguno de esos subconjuntos, pues, se acomode acá. Definimos, entonces, E sub I como el elemento de que el subconjunto I, dentro de estos Z, con K bolas, aterrice o caiga en esta cubeta cero. O sea, la probabilidad de que el bien cero reciba más, entonces, ese es E sub I. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el bien cero reciba más de K bolas? Que el sub 1, que sería el evento 1, se acomode acá, o sea, una combinación, un subconjunto de 7 bolas, o E sub 2, que sería otro subconjunto, o E sub 3, o E sub Z, porque recordemos que podemos hacer Z combinaciones. O sea, esto lo expresamos como la probabilidad de que cualquiera de estos Z subconjuntos posibles se acomode en la cubeta cero, sabiendo que Z es K o más bolas. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una sola bola caiga en esa cubeta? Ya habíamos dicho que por definición de la función Hatch va a ser 1 sobre N. Ahora, ¿y si esperamos que caigan K bolas? Pues sería 1 sobre N a la K, porque estos eventos de lanzamiento son uniformemente aleatorios e independientes. O sea, que 1 sobre N a la K es la probabilidad de que todas las K bolas de un subconjunto, o sea, que pertenecen al evento de Zui, aterricen en esta cubeta cero. ¿Sí? Hasta ahí entonces va nuestro razonamiento. Ahora, ¿cómo se puede reescribir? ¿Cómo se puede reescribir esta expresión? Mira, aquí decimos probabilidad que el BIN cero reciba más de K bolas, dijimos que era la unión de todos estos eventos. Y esto va a ser menor o igual que la sumatoria de cada uno de los eventos particulares. ¿De dónde tomamos esto? Mira, esta definición del límite de la unión que dice que si tenemos N eventos independientes, o N eventos, no independientes, N eventos, la probabilidad de la unión de esos eventos es la sumatoria, es menor o igual que la sumatoria de las probabilidades de cada evento particular, porque puede darse el caso de que se traslapen, como ocurre en este caso. Entonces, por eso decimos que la probabilidad de esta unión de eventos va a ser menor o igual tomando que la sumatoria, decíamos que este es un solo evento y es la sumatoria de todos los posibles eventos que ya habíamos dicho que era Z y que está representado por esta expresión. Bueno, continuando, entonces vamos en este punto, o sea, vamos en este punto, ¿cierto? Por supuesto, esta expresión le podemos hacer unas transformaciones que no las voy a explicar, pero las pueden mirar detenidamente, hasta llegar a esta expresión. O sea, que la probabilidad de que, recuerden que estamos analizando, estamos analizando el caso del Bincero, o sea, la probabilidad de que en el primer recipiente haya más de cabolas es esta que aparece acá. Pero a mí me interesa es la probabilidad de que alguno de estos recipientes tenga más de cabolas, no solamente el caso que analizamos que es el primero, porque podría ser cualquiera de ellos. O sea, en otras palabras, la probabilidad de que exista un recipiente con al menos cabolas. Y este que hallamos acá es la probabilidad de que el Bincero, el primero, el recipiente cero, tenga cada o más bolas. ¿Qué se hace en ese caso? De nuevo, ¿cierto? Por la misma propiedad que explicamos ahorita va a ser la sumatoria de todas las probabilidades y cuántos eventos se presentan, n. Entonces, esta expresión multiplicada por n menor o igual, esa es la probabilidad de que exista un recipiente con al menos cabolas, alguno de los que aparece acá. Ahora, esta expresión se convierte en 1 sobre n cuando k, o sea, el número de bolas que hay acá sea mayor o igual que esta expresión, 3 logaritmos natural de n sobre el doble logaritmo de n. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque entonces podemos saber, podemos saber cuál es el rendimiento de la estructura que estamos usando. Porque, ¿cómo se interpreta lo que acabamos de decir acá? O sea, todo esto que acabamos de decir acá se interpreta de la siguiente manera, significa, mire, significa que una lista en el peor de los casos va a alcanzar un número mayor de k posiciones, o sea, la longitud de esta lista va a ser mayor o igual que k, ¿cierto? o la probabilidad de que exista una lista de estas con al menos k entrada va a ser menor o igual que esto, dicho de otra manera, que solo con una probabilidad menor o igual que 1 sobre n, esta lista va a ser mayor que este valor que aparece acá. ¿Eso qué significa? Ya en términos prácticos, mire, que el tiempo de consulta, o sea, cuando a mí me digan busque un elemento y en el peor de los casos, o sea, que tenga que recorrer esta lista, me dicen, el tiempo de consulta para hallar una clave específica en el diccionario ADT será menor que esto, o sea, tendrá que recorrer k posiciones en esta lista donde k va a ser menor o igual que esta expresión con una probabilidad de 1 menos 1 sobre n, que es, digamos, el caso inverso de este, el complemento, eso significa que casi con probabilidad 1 la mayoría de mis consultas van a tener que recorrer menos de estas posiciones dentro de una lista en cada cubeta que se requiera consultar, o sea, me da un tiempo y me da un límite para el comportamiento de mi estructura de datos. Gracias. Gracias.